¿Qué onda gente? Estamos en un nuevo video de Roblox Hoy les traigo un juego para conseguir Robux completamente gratis sin tener nada más que una computadora Aunque creo que en celular también se puede, el ejemplo que hoy les voy a dar va a ser en computadora Se puso muy de moda un juego llamado Doname, algo así, lo estarán viendo en pantalla Y ese era bastante parecido, lo que pasa es que tenías que poner una camisa en venta Pero para poner esta camisa en venta necesitabas tener 10 Robux para ponerla en venta o tener el Premium Y no todos tienen eso Pero en el juego que hoy les voy a enseñar no necesitas tener nada, no necesitas tener Robux, ni ser Premium, ni nada Lo único que necesitas es tener Game Passes, pero más adelante yo te enseñaré cómo hacerlo Pero si tú por alguna razón no quieres hacer esto, estaré en Twitch transmitiendo bastante seguido Regalando Robux a suscriptores y haciendo dinámicas divertidas Así que puedes pasarte y probar suerte para ver si consigues Robux El link lo tienes en la descripción junto con mis otras redes sociales Y otra cosa, en el video pasado prometí sortear un tigre dorado Y la ganadora la estarán viendo en pantalla Aquí está la ganadora, la estaré añadiendo de amiga ahorita mismo Como pueden ver ya le mandé la solicitud, está en pendiente Solo hay que esperar que me acepte y yo le estaré dando el tigre Y si estás viendo esto, Gemma o Abby, acéptame la soli y yo te daré el tigre Ahora sí, sigamos con el video El juego se llama Donate Me Que por cierto, dice Raconidas Porque justamente ayer Raconidas subió un video Y ahora van a decir que me copié Pero no, ya tenía planeado grabar este video Pero bueno, cosas que pasan También el link del juego lo tienen abajo en la descripción Bueno, ya estoy adentro Y lo que tenemos que hacer es buscar una tiendita como estas que esté vacía Por ejemplo, una como estas de acá Le damos a la E Ah, me lo robó ¿Por qué me persigue la desgracia? Bueno, no pasa nada En este otro le damos a la E Y les va a salir esto No tienes nada en venta Pero no se preocupen que yo les voy a enseñar como tener algo en venta Lo que vamos a hacer ahora es salirnos de Roblox No hace falta que cierren el juego Y lo que vamos a hacer es venirnos a este link Que nos dejan acá en la info Y nos llevará acá a nuestros pases Y vamos a tener que crear uno Y tendremos que seleccionar una imagen Tiene que cumplir con los lineamientos de Roblox No tiene que ser nada malo Yo voy a elegir esta de acá que es mi logo Y ahora que la tenemos Tenemos que ponerle un nombre Yo voy a dejar ese la verdad Y tenemos que poner una descripción cualquiera Yo voy a dejar hola Y le damos aquí Dos semanas después Bueno, no sé qué pasó Mi internet muy chafa No me carga Pero yo ya tenía este pase de antes Así que lo voy a hacer con este Y lo que tenemos que hacer es darle acá A configurar Le vamos a dar donde dice ventas Y esto tiene que estar encendido Y acá vas a poner el precio de tu pase Yo les recomiendo poner un precio no muy alto Porque si no, las personas no te lo van a comprar Por ejemplo, el que tenía ahí Muy alto 18 mil Nadie te lo va a comprar Así que yo voy a poner 10 Por ejemplo Y le vamos a dar a guardar Ah, otra cosa Roblox se queda con el 30% Así que de 10 te darán 7 Una vez ya esté tu pase creado Te vas a venir acá Y le vas a dar donde dice update Y listo Ya tendrás acá la lista del perfil Y como pueden ver Ahí sale nuestro pase de 10 Robux Y aquí la gente ya le puede dar click Y comprarlo A mí no me lo cobró Porque bueno, es mío Tú puedes poner varios pases Pero yo por el momento voy a dejar uno Otra cosa muy bonita que puedes hacer Es cambiarle el nombre La foto Y hasta incluso el color Le vamos a dar a editar Te recomiendo poner algo amigable No pongas nada como dame Robux Porque suena como un poco grosero Así que mejor pon algo como Necesito 10 Robux Puedes comprarme algo así Yo voy a poner así Necesito 10 Robux y una carita feliz Y aquí le puedes cambiar el color Lo puedes poner en rojo, verde, amarillo Yo lo voy a dejar en verde Para que sea un poco más llamativo Y acá no es necesario Pero pueden añadir una imagen si quieren Y yo les voy a explicar cómo añadirla Nos vamos de nuevo afuera del juego Nos vamos a ir donde dice crear Luego a creator marketplace Luego a decals Y aquí puedes escribir lo que tú quieras Por ejemplo, Spiderman Y acá te cargarán muchas imágenes Yo voy a elegir esta por ejemplo Porque me da risa Y entonces le vas a dar click Y lo que tendrás que hacer Es copiar estos numeritos de acá Puedes darle click derecho Y copiar O lo puedes anotar en un papelito si quieres Y vuelves al juego Y acá pegas los numeritos Que ya habías copiado antes Y ahora sí le damos a aplicar Y listo, ya se cambia Ya está más bonito Lo malo es que se me censura aquí Pero bueno, nosotros entendemos Y ahora lo que puedes hacer Es hablar con gente Para intentar convencerlos Y que te compren tu cosito Por ejemplo, esta persona de acá Ya ha recolectado 120 Robux Acá están sus pases Y acá están sus donadores Por ejemplo, esta chica de acá Ya tiene mil Robux Que eso es bastante Acá están sus pases Y lo que está haciendo ella Es rolear de que su tienda Es una venta de Coca-Cola También te recomendaría Que lo escribas en inglés Ya que se unen más gente En inglés que en español Y bueno, para ser una buena persona Y sentirme bien conmigo misma Vamos a donarle a alguien Que no tenga Robux Que nadie le haya donado Por ejemplo, este chico de acá Que hasta está bailando por Robux Vamos a comprarle este de 10 Y bueno, yo creo que se va a sentir muy feliz Por conseguir Robux Ahora sí, se lo compramos Y listo, ya se lo pagamos Y bueno, ahora sí Le doné los Robux Y ahora sí, le regalé los Robux Porque soy buena persona Y porque me hacía ilusión Que tuviera Robux Y ahora todo el mundo Me está pidiendo Robux Pero antes de continuar con el video What the fuck con ustedes El 91% de las personas Que miran mis videos No está suscrito O sea, somos 55.000 suscriptores Si todos los que están viendo este video Se suscribieran Seríamos Muchísimos suscriptores Suscríbanse Y bueno, termino aquí Bailando con esta chica Porque sí Todos quieren que les compre Pero nadie me compra a mí Bueno, pero a lo mejor Es porque mi tienda está toda chafa Y tiene una foto De un Spiderman chueco Pero bueno Ustedes haganle una buena tiendita Y bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Y sobre todo Que les haya servido Siganme en mis redes sociales Que las tienen abajo En la descripción Bueno, un saludo A esta chica de acá Que dice que es fan Y ella también Así que bueno Un saludito También quiero mandar Un saludo especial A los miembros del canal Que los estarán viendo En pantalla Y si tú también quieres Jugar conmigo Tener un rol especial En mi Discord Y que te salude En los videos Puedes hacerte Miembro del canal Ojo Esto es totalmente opcional Y nada Yo me despido acá Con los subs Que me encontré En la partida Y yo soy Gaby Vlog Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau